Hoy en Noticias Wink, una mujer murió luego de ser atropellada mientras cortaba el césped en Imocali. Ella era miembro de la coalición del Grupo de Mujeres Trabajadoras de Imocali. Además, maestros del Condado Lee exigieron un aumento salarial durante una reunión ayer en el Distrito Escolar. Le tenemos los detalles. También investigadores de los CDC comenzarán un estudio sobre la proliferación de algas tóxicas en los canales de Cape Coral. Comenzamos. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wink. Una mujer murió atropellada mientras cortaba el césped en Ave María Boulevard en Imocali. Gracias por su sintonía. Los saluda Lizeth Ceja. Y Natalia Girard, según el reporte, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol donde se encontraba Antonia de 49 años. Ella era miembro de la coalición de mujeres trabajadoras de Imocali. Rodales Richardson habló con los familiares. Adelante, Rodales. Fue justo aquí a lo largo de Ave María donde se encontraba la mujer hispana cortando el césped antes de que un conductor le arrebatara la vida. En su memoria han dejado flores y una cruz. Tras esta tragedia, su familia y toda la comunidad de Imocali buscan traer conciencia, honrar su vida y continuar su legado. Esta era Antonia Ríos Hernández. Algunos la conocían por su amor a la naturaleza y otros como una activista comunitaria. Yo todas las veces la señalaba que la amaba tanto. Yo sé que ella sabe que la amaba. Pero aunque jugaba varios roles en la comunidad de Imocali, uno de sus roles más importantes era ser madre. Ella quería que me graduara del colegio y yo voy a hacer eso. Voy a graduarme, me voy a meter en social work, voy a seguir trabajando con la coalición. Su compañero de vida de 23 años también sufre su pérdida. De buenas en el mar, estuvo conmigo, estuvo conmigo. Bastante tiempo, pues, pobres empezamos así, comprando la casita. A Ríos Hernández le arrebataron la vida este pasado lunes por la tarde mientras trabajaba cortando el césped de esta comunidad de Ave María. La Patrulla de Carreteras de Florida dice que el conductor perdió control del carro, se subió a la acera, chocó un árbol y luego atropelló a Ríos Hernández. El miércoles anunciaron que se ha emitido una citación judicial obligatoria al conductor del vehículo que le quitó la vida. Necesitamos que haya justicia de parte de las autoridades, de parte de las compañías, que tomen esas responsabilidades, que sean más conscientes de que hay que brindar el apoyo, hay que brindar los cuidados a los trabajadores, estar más pendientes de sus necesidades, no nada más dejarlos ahí en su trabajo. Y mientras esta comunidad sufre esta gran pérdida, buscan realizar su último deseo. Ella quería que le plantáramos sus cenizas en una planta, en su jardín, que ella quería que le recordáramos que ella estaba con nosotros en su jardín, por eso que le vamos a cumplir su deseo. La Patrulla de Carreteras de Florida dice que esto sigue siendo una investigación muy activa. En Ave María Rodariz Richerson, Noticias Wink. Camemos de tema, una mujer involucrada en una de las redes de tráfico de drogas más grandes en la historia del suroeste de Florida se presentó hoy ante el tribunal. Melissa Cosío fue arrestada en 2021 junto a otros familiares por tráfico de cocaína y fentanilo en el área de Gateway. En 2022 se le fijó una fianza de 12.1 millones de dólares por ocho cargos de tráfico de drogas. Y hoy, antes de ir a corte, solicitó beneficiarse del programa de desviación, que es una alternativa al sistema de justicia penal para los que delinquen por primera vez. Y cambiando de información, queremos notificarle que si maneja por Pine Island, tenga precaución, ya que uno de los dos carriles del puente estará cerrado durante la noche. Es parte de un proyecto de restauración, por lo que pueden esperar cierres de carriles. Equipos de la ciudad estarán trabajando entre las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Bueno, y hablando de Cape Coral, la ciudad empezó a restaurar las señalizaciones que quedaron destruidas por el huracán Ian. 14 intersecciones señalizadas. Tienen nuevos sistemas de detección de vehículos. Usted puede ver claramente en este mapa los puntos rojos que representan estas señales. El costo de las mismas fue de casi 320 mil dólares, de los cuales 127 mil fueron reembolsados al condado por la Administración Federal de Carreteras. Sin duda alguna, es una muy buena noticia. Para los residentes. ¿Cómo estarán las temperaturas los siguientes días? Así es, para esa información nos vamos directamente con nuestra meteoróloga Juliana Mejía, que nos tiene los detalles. Adelante, Juliana. Gracias y feliz mitad de semana. En los próximos días nos estamos preparando para el inicio de otoño, pero aquí no solo está de fluida. No hay mucha diferencia entre verano y otoño, pero podremos estar en el espíritu de otoño. Bueno, jueves seguiremos con posibilidades de tormentas dispersas que bajarán a solamente aguaceros aisladas para viernes y nuestras temperaturas máximas también bajarán a 88 grados para la tarde de sábado. Tendré más detalles y su pronóstico extendido en algunos minutos. Gracias, Juliana. Gracias, Juliana. Gracias, Juliana. Pasamos ahora al condado Collier. El ayuntamiento de la ciudad de Naples realizó una reunión hoy por la tarde para proponer el aumento de impuesto a la propiedad. Anteriormente le mencionamos sobre una votación preliminar que se realizó hace dos semanas sobre dicho aumento. Según los líderes, necesitan el presupuesto para mejorar las carreteras para aumentos salariales y tecnología. Independientemente del impacto que causó el huracán Ian, el valor de las propiedades en Naples han aumentado en este último año. Sin embargo, en el condado Lee la situación es totalmente diferente. La tasa de impuesto no ha subido, por lo que es un gran alivio para muchos residentes. El condado adoptó un presupuesto de 2.5 mil millones de dólares anoche sin aumentos, esto es. Usted puede consultar su declaración de reducción de impuestos para ver la diferencia en caso de aprobarse un aumento de presupuesto. El superintendente de escuelas del condado Lee convocará una sesión ejecutiva para la Junta para llegar a un acuerdo sobre los contratos de los maestros. Ayer, durante el encuentro, los educadores exigieron un aumento salarial al superintendente Christopher Bernier. Él utilizó una botella de soda para explicar cómo los pagos no se han equilibrado con la inflación. Bernier explicó que en 2003 los maestros podrían comprar 23 refrescos con su pago. Ahora, hoy, por ejemplo, solo pueden comprar 10. Es por eso que propuso un aumento presupuestuario del 8%. Sin embargo, los educadores aseguran que eso no es suficiente. Ayer, 19 de septiembre, se celebró el Día Nacional de Inscripción de Votantes, por lo que fuimos al Centro de Servicio Electoral para saber cómo registrarse. Arina Colina nos muestra en el siguiente informe. La parte de nuestra población que más crece es la hispana. Es muy importante que ellos hagan oír su voz también. Por eso los alentamos a que vengan y se registren para votar. Por eso, hoy en el Día Nacional de Inscripción de Votantes, fuimos al Centro de Servicio Electoral para saber cómo puede registrarse y así estar listo para las elecciones del año que viene. Registrarse es muy simple para todos aquellos que sean ciudadanos. Lo único que necesitan es su licencia de conducir del estado de Florida, una tarjeta de identificación o los últimos cuatro números de su seguro social. Solo llenas la planilla con tu dirección, nombre, te registras en las oficinas en las que quieras votar, la firmas y listo. Solo tienes que tener más de 18 años. Pero si se mudó o cambió su nombre desde la última vez que votó, puede consultar su registro ingresando a la página National Voter Registration Day, ingresar su nombre, fecha de nacimiento y dirección para actualizar su registro. Pero si desea votar por correo, debe tener en cuenta que con la nueva ley de Florida, las personas que deseen votar por correo deben solicitar su boleta 12 días antes de las elecciones. Recuerde tener a la mano su número de licencia de conducir de Florida o los últimos cuatro números de su seguro social. Puede solicitar el voto por correo para una elección específica o para todas las elecciones en las que sea elegible para votar. Y al regresar, migrantes cubanos en Tapachula, México, dicen encontrarse en el limbo migratorio. Tenemos un informe completo. También Kraft retira del mercado 83 mil paquetes de queso americano en envolutorios individuales. Todos los detalles después de la pausa. Gracias por su sintonía. Una madre cubana hizo pública la difícil situación que viven decenas de migrantes de la isla que intentan llegar a Estados Unidos a través de México. Estos migrantes aseguraron estar varados en Tapachula después de que el gobierno mexicano suspendiera la emisión de permisos de viaje aéreos a migrantes que ingresaron de forma irregular. Daniel Benítez tiene las reacciones. Sí, muchas gracias. Esta madre me pidió que protegiera su identidad porque teme por la seguridad de sus tres hijos de 24, 18 y 15 años, quienes se encuentran en el sur de México. Ella me aseguró que la única opción que encontró para que ellos escaparan de Cuba fue a través de la ruta de Nicaragua y de ahí hasta México, pero que ahora ellos están varados como decenas de miles de migrantes. Mucho, mucho miedo. Esta madre, a quien llamaremos Joey, se encuentra desesperada. Sus tres hijos están en Tapachula, el sur de México, y ella no sabe qué hacer para que salgan de allí. Desde que las autoridades migratorias de ese país suspendieron la pasada semana a la emisión de permisos de viajes aéreos a migrantes que entraron de forma irregular para que continúen rumbo a Estados Unidos. O sea, uno se siente con impotencia porque tú no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir, no sabes a quién pedirle una respuesta. No sabes, no sabes. Oficialmente, el gobierno de México no ha dicho nada sobre esta cancelación. Un video enviado a noticias por otro migrante cubano quien estaba este martes en el aeropuerto de Tapachula captó lo que aparentemente un funcionario le dijo a un grupo. Desde el 14 de septiembre para atrás todos viajan. Hasta la pasada semana migrantes que se encontraban en el sur de México podían obtener un autorizo de viajes aéreos si contaban con una cita de CBP-1 en la frontera norteamericana o les llegaba la aprobación de viaje bajo el parol humanitario. Sin embargo, todo cambió y ya tener la cita de CBP-1 desde Tapachula no es garantía. El gobierno de Estados Unidos ha repetido que solo pueden obtener sus citas quienes se encuentran en el norte y centro de México. No me atrevo a que ellos suban en bus porque todo el mundo lo que piensa es que los carteles lo que están esperando en los lados de la esquina. Bueno, ahora mismo me digo mira cómo está esto ahora parece que hay una riña ahora aquí. Todos los días todos los días van a estar con así. Cientos y cientos y cientos y miles de personas. Por su parte, Comar la Agencia Mexicana para Refugiados en sus redes sociales aclaró que la constancia de trámite ante ellos no es un documento de tránsito y es solo válida en el estado donde se inició el mismo. Y Noticias 23 le pidió información al gobierno de México sobre la situación que hay en Tapachula y hasta el momento no hemos obtenido respuestas. Yo soy Daniel Benítez Noticias Univision. Ahora otro tema ahora mismo estamos lidiando con la huelga de trabajadores de automotrices y como si fuera poco los precios de la gasolina han alcanzado un nuevo récord. Los legisladores tienen menos de dos semanas para evitar un cierre del gobierno pero podría haber alivio y es que se espera que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell anuncie que el interés de referencia se mantendrá estable lo que sería una buena noticia si tenemos en cuenta que desde marzo del 2022 hasta mayo del 2023 subieron los tipos de interés en 10 reuniones consecutivas. Otro tema Disney anunció que planea invertir 60 mil millones de dólares en sus parques y cruceros durante la próxima década. Esto es casi el doble de lo que se invirtió en los últimos 10 años. La empresa confirmó que la asistencia a los parques de Disney bajó considerablemente debido a varios factores. Uno de ellos es el alto precio de las entradas. Y tenga cuidado al preparar el almuerzo de sus hijos. Kraft Heinz retira voluntariamente del mercado sus rebanadas de queso americano. Se encontraron finas tiras de plástico en las rebanadas de queso después de quitar el envoltorio causando un riesgo potencial de asfixia. El retiro se aplica a paquetes múltiples de 16 onzas y 3 libras de individuales Kraft con fecha de caducidad de enero de 2024. Puede devolverlo a la tienda para obtener un reembolso. Y mañana tendremos tormentas dispersas y temperaturas sobre los 80 grados. Juliana Mejía adelante con los detalles. Gracias. Empezamos aquí con su planificador de mañana. Muy temprano mañana tendremos las posibilidades de pocas lluvias más cerca de la costa y también algo de neblina. Temperaturas que estarán en unos bajos 70. Las nubes aumentarán durante el día hasta que tendremos nubes y sol y tormentas dispersas por la mayoría de la tarde y temperaturas en los medios 80. El radar de este jueves muestra estas posibilidades de lluvias aguaceros cerca de la costa muy temprano antes que otra vez empezarán los aguaceros por el inicio de la tarde y creciendo fortaleciéndose durante la tarde a la mitad de la tarde estarán estas posibilidades y tormentas más fuertes tormentas dispersas que continuarán durante las horas hasta la cena en varias partes del sur de la florida y también todavía tendremos la posibilidad de algunos aguaceros más tarde entre las 9 hasta las 11 de la noche. Las temperaturas máximas por la tarde estarán en los altos 80 y los 90 por algunas partes como Naples 90 grados y también Arcadia y Punta Guarda 90 grados por la tarde los trópicos están más o menos lo mismo del día de ayer todavía esta onda tropical tiene una 70% posibilidad de formación en los próximos 7 días Nigel sigue en el Atlántico y continuará moviéndose al noreste y esta área de baja presión todavía tiene una baja posibilidad de formación en los próximos días no necesitamos preocuparnos de ninguno de estos sistemas y por eso les dejo con su pronóstico extendido temperaturas en los altos 80 aquí en Fort Myers y la mayoría del sur oeste de Florida solamente aguaceros aislados para sábado y domingo ahora pasamos a las dispensas móviles Harry Chapman tendrá entrega de alimentos este jueves 21 de septiembre en Sacred Heart Church en Punta Gorda y en Human Services of Charlotte en Charlotte County of Charlotte perdón de 9 y media a 11 y media de la mañana y al regresar se aproxima el otoño y con el las indeseables alergias cómo evitarlas todos los detalles después de la pausa aunque asociamos las alergias principalmente con la primavera en otoño también se registra un alto número de casos la pregunta clave es por qué si no es época de polinización Yoli Méndez con los detalles Las causas son variadas y muchas no tienen nada que ver con las plantas sino más bien con nuestros hábitos y estilo de vida El otoño puede desencadenar problemas alérgicos debido al aumento de ácaros en el ambiente esto se debe a que durante la temporada tendemos a mantener los espacios menos ventilados aumentando así la humedad Los ácaros también pueden acumularse en la ropa de abrigo que volvemos a usar después de guardarla durante el verano Las alergias más comunes en otoño son similares a las de primavera y pueden incluir rinitis que causa inflamación en la nariz y a menudo se acompaña de conjuntivitis dermatitis atópica que provoca piel seca enrojecida y con pequeñas ampollas urticaria que se manifiesta como ronchas rojas en la piel que causan picazón hipersensibilidad a los insectos para reducir los riesgos es esencial mantener la higiene en el hogar cambiar los filtros de los acondicionadores de aire con regularidad y lavar frecuentemente sábanas ropa de cama y prendas especialmente las de lana para noticias Wink Jolly Méndez Gracias Jolly y observe estas imágenes de esta linda bebé que no esperó a que su mamá llegara al hospital para llegar a este mundo la policía ayudó ayudó a la madre a dar a luz en la silla del conductor de un auto en Kings Highway en el condado de Soto a eso de las once y media de la noche la bebé se llama Kylie y pesó ocho libras con casi veintidós pulgadas de largo está hermosa y grande qué lindo qué lindo ver que hay casos y policías que hacen este tipo de labores así es y bueno también el padre de la bebé mandó un agradecimiento por ello exactamente bueno permítame cambiar de información porque anoche SpaceX tuvo otro exitoso lanzamiento de satélites de Starlink en Cabo Cañaveral el cohete Falcon 9 lanzó 22 satélites de Starlink a órbita terrestre baja proporcionando acceso a internet de bajo costo a lugares remotos de todo el mundo y bueno con eso llegamos al fin de noticias pero antes de despedirnos vamos a conectarnos con Juliana Mejilla que nos tiene la información del clima Juliana que nos cuentas si para mañana mantiene una en sus paraguas durante el día sí tormentas dispersas otra vez y esas posibilidades de lluvias bajarán hasta el fin de semana será un fin de semana hermosa con solamente aguaceros aislados y temperaturas en los altos 80 88 grados para sábado bueno gracias Juliana por eso que siempre es tan valioso y no das la guía para saber qué hacer en los siguientes días permiso buenas noches